Los dos hombres detenidos por su presunta responsabilidad en el triple F feminicidio contra las hermanas Araceli, Cecilia y Dora, que elaboraban para el Instituto Mexicano del Seguro Social, podrían purgar penas de 80 años en prisión. Así lo expresó el presidente del Tribunal Superior de Justicia en Coahuila, Miguel Meriayup, quien precisó que el pasado domingo fue girada la orden de aprehensión contra los implicados. Efectivamente el día de ayer se giró la orden de aprehensión para estos dos individuos que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tienen detenidos, pues prácticamente 80 años de prisión, prácticamente por el feminicidio son 60, más las agravantes de los otros delitos, imagínense ustedes, prácticamente 80 años. Afirmó que las muertes fueron catalogadas como feminicidios. A nosotros es un feminicidio, así se giró la orden de aprehensión por el delito de feminicidio, además del robo, porque entiendo que se roban el vehículo, pero además de las otras pertenencias y bienes de las hoy oxisas. Los presuntos Luis N., enfermero del IMSS y su cómplice Luis N., de oficio machetero del mercado de bastos, enfrentarán a la justicia durante la audiencia inicial programada para la tarde de lunes. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.